Igual porque estás tan triste Pues como no, si me sobra razón Porque a la joven que amaba Por un tiempo Me he abandonado Por otro nuevo amor Como a sol, si se embarca Lupita Se va a embarcar en un bosque de vapor Y yo quisiera Y detenerle su navegación Como a sol, si se embarca Lupita Te embarcaré en un bosque de vapor Y yo quisiera Formarle Chubascos Y detenerle su navegación Seguimos adelante con algo bonito A ver si se acuerdan de esta